Internet no se ha dado muchísimas cosas, nos ha dado un gran acceso al conocimiento, pero también y paradójicamente un gran acceso al desconocimiento. Entonces, lamentablemente la pseudociencia ahora mismo en Internet y particularmente en las redes sociales campa prácticamente a sus anchas muchas veces compitiendo con la información científica porque es muy atractiva, es decir, es muy fácil, te da soluciones muy rápidas a cuestiones muy complejas y la ciencia nunca da respuestas rápidas a cuestiones complejas. Entonces la pseudociencia es realmente un peligro, no es una lucha fácil porque está absolutamente en todas partes y además es muy curioso porque la información generada por la pseudociencia es muy combativa, porque la gente que está convencida de que la homeopatía funciona o de que existen civilizaciones extraterrestres y nos lo ocultan, es decir, de todo este tipo que el hombre nunca llegó a la luna, es decir, la gente convencida de este tipo de cosas cree que sabe más que la gente que realmente sabe. Pero Internet ahora mismo no es todo, periodísticamente es muy complicado porque como vosotros sabéis y nosotros también, es decir, todavía no hay un modelo de negocio vinculado a Internet muy claro y es extremadamente complicado, pero desde el punto de vista de la información no hay ninguna duda, tenemos que estar recibiendo información y emitiendo información en Internet porque es donde están nuestros lectores. ¿Estamos preparados para el periodismo científico? Sí, sí, sí lo creo. Es muy raro que la gente, que los lectores, cualquier lector o cualquier telespectador no esté interesado por saber de dónde venimos, por ejemplo, o hacia dónde vamos, ¿no? Quizás no hay tanta gente interesada por la política mexicana o por la política de Puebla, ¿no? Hay gente que vive aquí, pero estoy segura de que la noticia de la cruda contra el cáncer, si alguna vez se alcanza, será una noticia del cáncer mundial, ¿no? O si descubrimos una civilización extraterrestre, no hay nada más importante que eso.